hola chicas chicos y todo el mundo en general espero que tengan un muy buen día y ya saben yo soy tu handicap y esto es jonka y starry bueno continuando en donde nos quedamos en el anterior vídeo como ya saben estamos intentando entrar a la comisión de artesanía las las que se ocurrió para que es que creo que estamos buscando a alguien si no mal si no recuerdo mal en todo caso pues cuéntame cómo les ha ido con el juego si lo han podido jugar si no lo han podido jugar si les gustó si no les gustó si lo jugaron los primeros días y ya después no lo volvieron a jugar qué le ha parecido o si prefieren jugar otro tipo de juegos no sé sea diablo 4 henshin impact o tal vez no sean amantes de este tipo de juegos sino más bien como los juegos de cartas o jueguen no sé no creo que hay gustos muy variados en el tema de videojuegos si les gustan los juegos de terror si les juegan si les gustan los juegos si les juegan si les gustan los juegos estilo de league of legends o los shooters estilo call of duty no sé si de doom cuente como yo creo que sí cuenta como shooter o tipo halo cuéntenme que cómo les está yendo qué tipo de juegos les gustan y pues igualmente qué tipo de juegos les gustaría que no se traiga más adelante al canal aunque sea por un par de vídeos un par de ocasiones una que otra partida así es que logro traerlo porque si son juegos pagos se me complica bastante como ya saben pero pues si son juegos gratuitos entonces creo que podría ser el intento de descargarlo y ver si funciona bien en este computador porque como les mencioné anteriormente lastimosamente este computador corre mucho juegos la verdad creo que tiene 16 gb de ram pero no tiene tarjeta gráfica dedicada o sea no creo que no tiene escalas confundo el envidia ni envidia sé que es los de los de la rtx y no sé 1060 1080 3080 y creo que es 4080 la última y lastimosamente no tiene de esas o no tiene de las dedicadas de amd que creo que entre esas están la vega bueno las que son como de la serie vega pero pues lastimosamente no tiene entonces tal vez en algunos juegos se vea afectado el interfaz tal vez en algunos juegos no los cobra adecuadamente pues porque no cuenta con la respectiva tarjeta gráfica no sé de decente que supongo que una que funcionaría para la mayoría de los juegos sería la 1080 o es 1080 ti bueno en fin en temas de tarjeta gráfica creo que mejor no me meto porque no tengo como mucho conocimiento si sé que bueno espero que más adelante si logro adquirir un computador si es de mesa pues obviamente se la invertir bastante la invertir un poco más pero pues si no puedo conseguir una de mesa y pues necesito unos en computador portátil por temas de trabajo por temas de desplazamiento supongo que intentaría conseguirme un computador que tenga no sé una una rtx 3050 que creo que es la recomendada o la que me han recomendado porque pues he hablado con varios de los muchachos con los que juego que son garde boy entre otros que lastimosamente no les gustan este tipo de juegos y me ha recomendado una 3050 no si ustedes en un portátil cual recomienden sé que en temas de procesador el que es ryzen es como dedicado a dedicado a una sola tarea ya funciona bastante bien y pero pues si es para no sé multipropósito lo que me habían explicado es que el intel en esa parte se desempeña un poco mejor pero pues si el computador lo va a dedicar más que todo a que corra o ciertos videojuegos si funciona mejor la ryzen porque pues estaría como más dedicada esa es la explicación que a mí me dieron no sé si es la adecuada si es la adecuada entonces pues bien si no lo es entonces estaría estaría atento a lo que ustedes quieran indicarme en la sección de comentarios entonces como les venía diciendo pues no sé cuando tenga la oportunidad espero adquirir un portátil de buenas a primeras pues obviamente por el tema desplazamiento y temas laborales me serviría más un portátil que uno de mesa ya así pues logro ubicarme en un solo lugar de trabajo para que no tenga que desplazarme entonces en ese sentido sí sí conseguiría un computador de mesa y pues ya ya saben que uno se dedica más un computador de mesa pues obviamente porque puede no sé comprar los componentes por aparte o de pronto algún técnico especializado o algún lugar especializado en eso entonces se armaría una máquina bastante potente y tal vez salga más barato que un portátil pero pues ya saben para algunas cosas es mejor el portátil como el desplazamiento no me puedo ir de aquí para allá con un computador de mesa porque no va a tener en donde como cargarlo para todos lados lastimosamente entonces volviendo al tema lo que me han recomendado si es para no sé algunas cosas el procesador de ryzen es muy bueno no sé supongo que si es para una tarea específica digamos para correr un juego pero pues digamos que si es para varias tareas no sé digamos edición diseño y demás lo que entendí es que el intel es bueno pero no sé ya vendría siendo el 7 la serie 7 igual que ryzen 7 o sea ya a partir de esas son son mucho mejores obviamente sin descartar el i5 y pues respecto a tarjeta gráfica siempre me ha recomendado la envidia envidia no sé cuáles otras hay o cuáles otras puedan ser vanas pero pues y ese ciervo que en todo caso pues me ha recomendado la envidia y pues no sé qué procesador de ram tenga por encima de 8 entonces no sé creo que un computador portátil sale costoso es un computador con determinados componentes no sé rtx ryzen y ram de 8 12 16 pero pues estar sería una máquina bastante potente y bastante buena que podría dedicar para trabajo y también para los videomeros y si tendría que darme la pelas y si tendría que darme la pelas e intentar adquirir el el de rain o no sé más adelante que otros juegos pagos vayan saliendo no no me digan a la cabeza en este momento creo que por ahí estuve 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 mirando el como es que se llama el uolong fallen dynasty no sé si ustedes lo han escuchado hay otros juegos pero pues no me vienen a la cabeza en este momento en todo caso son son pues me han parecido bastante buenos no sé si obviamente he llegado el momento si pudiera traerlos al canal o si los traiga o si tan solo me dedique a jugarlos no lo sé todo depende de de aquí de aquí de este momento a cuando llegue esa oportunidad pues si puedo hacerlo o si no puedo hacerlo en todo caso ya saben que estoy intentando traerles buen contenido intentar que ustedes entretengan conmigo poder hablar con ustedes ya saben que pueden comentar cualquier cosa y pues estar atento para responderles pues que conversemos de diferentes temas por ejemplo en este caso está respecto a computadores no sé ustedes que recomendaciones tengan lo que sí tengo presente es que prefiero por ahora o sea si tuviera el modo de adquirir preferiría muchísimo mejor un computador que una consola porque pues como ya saben la consola pues dedicada al videojuego pero pues no permite desarrollar ninguna otra labor en cambio el computador ya es dedicado permite hacer una cantidad inmensa de cosas de tareas y pues el tema de que de que creo que corre casi todos los videojuegos que hay o sea mientras hay una guerra un combate entre consolas que cuál es mejor que si xbox que si nintendo que si playstation no sé me parece ilógico ponernos a discutir o esas personas que discuten no sé pelean entre sí por definir cuál es mejor no sé creo que en últimas todos somos amantes a los videojuegos todos somos algo así como gamers entonces en últimas lo único que importa son los videojuegos la consola la marca la consola pues va y viene después de que corra los videojuegos que queremos y pues si el computador si el pc corre lo cualquiera de los juegos pues entonces ya sabe de cierto modo cual cual viene siendo más aplicable cual viene siendo como mejor pues dependiendo del tema no obviamente el computador tiene para conectarle los mandos de cualquiera de las consolas el computador lo podemos trasladar mucho mejor y no hay que andar como con tantos cables como se hace con las consolas aunque hoy en día obviamente a drogas penas es el cable de la fuente el que les da poder y ya esas son las consolas hoy en día antes ah y también el tema del que se conecta al televisor entonces viene siendo lo mismo viene siendo similar a un computador o sea el portátil lo podemos conectar directamente al televisor con cablecito hmi porque creo que el VGA ya no viene que no sé si ustedes recuerdan cual es el VGA que es el de las o no era VGA que la entradita era como con unos pines pero pues la mayoría de los computadores hoy vienen es con entrada HMI el de Artemis en este momento solo tiene entrada HMI la otra entrada no la tiene y pues los televisores hoy en día están viniendo directamente con con HMI también no tienen a duras penas creo que algunos que tienen la entrada de las bananitas de colores si la recuerdan que pero pues y también con entrada VGA pero pues la mayoría vienes con HMI entonces creo que esa discusión voy a echarla de que aplica mejor o que viene siendo mejor entonces yo me me direcciono más al tema de los de los computadores igualmente ya saben que están las tiendas virtuales que regalan juegos que venden juegos que vendría no sé si hay más si ustedes tienen conocimiento bien puedan comentenlo que si se me escapa una para tenerlo en cuenta que están Epic Store y Steam no sé si en el video no recuerdo si en el video anterior lo mencioné o no si no lo mencioné recuerden que están regalando dos juegazos que son Dead Striving de Hideo Kojima en la Epic Store y en Steam están regalando el que viene siendo como Metro Last Light creo que se pronuncia edición completa entonces para que haya ni lo reclamen esa es otra cosa bonita de de los no sé lo que tiene que ver como con computadores y las tiendas virtuales porque supongo que ya nunca ha tenido acceso ni a ni a la versión PS Plus ni al Xbox Pass Game Pass creo que es que se le pronuncia pero pues sé lo poco que sé es que uno paga la mensualidad y tiene acceso a diferentes juegos pero pues hasta ahí no o sea no podemos jugar exclusivos que tengan que sean parte de otra de otra consola es decir un ejemplo o sea el ejemplo que se ve hoy en día es los de Playstation y los de Xbox creo que los exclusivos que cada uno tiene no se pueden disfrutar en cualquiera de las dos consolas pues por el tema de que son exclusivos no un ejemplo vendría siendo el contrato de exclusividad que firmó los de Henshin Impact con Sony que son los de Playstation y pues lastimosamente no se puede jugar Henshin Impact en Xbox ojalá se pudiera ojalá permitieran que se expandiera la otra consola creo que eso de cierto modo favorecería no sé qué tanto pero yo creo que favorecería un poquito a a Henshin Impact y pues a los del juego pero pues ya saben que están completamente cerrados a Playstation al punto de que no sé si ustedes juegan Henshin Impact sí sí recordarán al personaje de Aloy que proviene de Horizon creo que es que se llama el juego que hicieron como un evento pero no volvieron a volver no volvieron a hacer eventos relacionados con este personaje y se quedó ahí en el juego sin constelaciones sin nada bastante tiempo pasó ya creo que más de un año no volvió no volvió a suceder nada y pues ahí estamos ese es un ejemplo del tema exclusiva pero pues no sirve de nada porque no volvieron a a gestionar nada y creo que los de los de Sony los de Playstation han evitado que que se pueda coger o sea que se pueda trasladar el juego que se permita jugar en otras consolas en otras plataformas como no sé la Nintendo Switch o Xbox entonces esa es la parte jodería de los contras de las exclusivas de los exclusivos pues obviamente le favorece a la consola a la hora de de que si es el único que coge ese juego y pues eres fanático pues entonces la comparas por ese un ejemplo vendría siendo los de de Halo no sé si recuerdan ese maravilloso juego que ese lo jugué en mis tiempos de niñas y adolescencia y iba con compañeros del colegio con uno que otro amigo a jugar en una de estas no sé casas en las que nos permitían jugar por horas o alquilábamos la consola y nos dedicábamos a jugar Halo a veces jugábamos en Playstation o en Xbox también lo que tiene que ver con Call of Duty Black Ops Call of Duty 2 pero pues respecto a la exclusividad siempre disfrutábamos muchísimo de Halo ya fuera el 2 que fue uno de los primeros o Halo 3 bastante entretenido la verdad en fin ahora es más que todo juegos de PC juegos de monitas chinas y que no sé creo que que se puedan correr en el computador porque pues como les mencione en el caso de la Epic regalan cada semana ciertos juegos entonces pues tanto Artemis como yo tenemos bastante juegos en la como decirlo en el perfil pero pues no se han podido instalar no se pueden correr porque el computador no los corre piden mucho no sé piden tarjeta gráfica dedicada o alguna otra cosa entonces pues no se permite como poder disfrutar ese videojuego lastimosamente en todo caso chicas chicos si ya llegaron hasta esta parte del video ya saben que yo siempre les doy las gracias por llegar o si saltaron hasta esta parte del video les agradezco por quedarse por haberlo visto aunque sea unos fragmentos o si lo vieron todo pues ya saben muchísimas gracias también unas gracias a les agradezco a los que comparten a los que están pendientes de los videos a los que no se comparten en Discord en Facebook no se si en Twitter y en alguna otra red si comparten les agradezco mucho a los que se suscribieron a los que están suscritos también les doy las gracias y los que no se han suscrito que están esperando como han visto estoy subiendo videos de Genshin Impact de Honkai Starlight y pues por ahora sigo pensando sigo mirando a ver que otro juego podría traer o que otro juego puedo traer pero pues ustedes no han comentado no han mencionado que juego les gustaría que traiga o si quieren que me dedique mas a Genshin Impact de Honkai y no traiga mas en fin ya saben pues no se que que en ultimas todos somos gamers de corazón independientemente de en que plataforma juguemos sea en móvil sea en PC sea en consola tanto Nintendo Xbox Playstation cualquiera es buena obviamente hay mejores juegos en unas que otras pero pues en ultimas de eso se trata de los videojuegos que cada uno nos ofrece una experiencia diferente nos ofrece un mundo completamente diferente algunos tienen similitudes a otros pero pues de eso se trata de los videojuegos y de que las personas que los desarrollaron las personas que los crearon pusieron muchísimo tiempo muchísimo empeño en ello y pues tenemos que aprovecharlo que mejor manera de aprovechar cada uno de estos videojuegos que dedicarles el suficiente tiempo prestar la atención a cada uno de los detalles a cada uno de los diálogos hay algunos que tienen historias muchísimo mejor desarrolladas que otras hay algunos que tienen excelentes no se gameplays mejor que otros pero pues en ultimas son videojuegos y pues para eso estamos para disfrutarlos en fin chicas chicos y todo el mundo ya saben que yo soy tu handicap y esto fue con Kai Star Ray bueno nos vemos en una próxima y espero que disfruten de este juego o de otros juegos y ya saben comentenlo, déjenlo en la sección de comentarios cualquier petición, queja o reclamo que tengan o si tienen algún consejo también estaré atento para responderles y pues cualquier cosa nos estamos hablando por ahí así que chau chau, cuídense y